¿Cómo programamos movimientos de los objetos? Vamos a ver ahora cómo programamos movimientos de los objetos. En este caso entonces teníamos estos dos dinosaurios y queremos que se empiece a mover. Entonces vamos a suponer que este más chico, que acá se llama estegosaurio, es el que voy a programar para que se mueva pensando que este dinosaurio no es rex o está corriendo. Muy bien, ¿cómo programamos entonces a este objeto? Acá lo tenemos, este objeto es un objeto 3D, es independiente, y podemos establecer ciertos métodos, que así es como lo llama Alice, a sus movimientos, que son todas las acciones que puede hacer, esos son los métodos, las acciones que puede hacer el objeto, a través de programación, si es que lo vamos a hacer. Entonces, si yo quisiera que el objeto se mueva, le digo, este no se abre mover, me pregunta hacia dónde quiero que se mueva, hacia adelante, y esto es interesante, ¿se mueve hacia adelante qué significa? ¿se mueve hacia la cámara? No, que se mueve hacia adelante de donde está mirando. O sea que si está mirando, como vamos a ver acá, está mirando para allá, pues entonces hacia adelante va a ser que va a correr para ese lado de allá. Muy bien, lo queremos hacia adelante y le decimos cuánto, supongamos un metro. Lo ejecutamos y vemos qué pasa. Ahí está. Entonces, ese movimiento que acabamos de ver, lo ponemos de nuevo, reiniciar, es un desplazamiento. Lo voy a poner un poquito más hacia atrás, así tengo más desarrollo para que se mueva y se vea bien. Entonces, esto es un desplazamiento, casi como si estuviera en hielo. Entonces, no nos va a servir que se mueva todo el objeto. O sea, es una alternativa, podríamos dejarlo así, pero nosotros queremos que haya una sensación de movimiento. Entonces, mover todo el objeto, como vamos a hacer, no es lo que más nos conviene. Con botón derecho, borramos el comando. Y ahora vemos, acá donde dice más, que este objeto 3D se compone a su vez de otros objetos. O sea, vamos a desmembrar el objeto grande, que es este dinosaurio, en sus pequeñas partes. Por ejemplo, tengo el muslo derecho. Ahí me lo señala. Si yo le digo que lo mueva, vamos a hacer lo mismo de recién. Mover hacia adelante en cantidad un metro, vemos qué pasa. Ahí se desplazó. Capaz que no se distingue mucho, pero vamos a hacerlo de nuevo. Ese desplazamiento, que a priori tal vez parecería que está bien, vamos a hacerle mover el otro muslo. Vamos a ver que no es el que más nos conviene, pero lo vamos a averiguar juntos. Entonces, le digo que el otro muslo también lo mueva. Entonces, tengo el derecho y el izquierdo, como son las dos piernas. ¿No es cierto? Vamos a ejecutarlo y vamos a verlo. Ahí movió uno y movió el otro. Dependiendo del objeto, tal vez eso puede llegar a servir. Pero acá, ese movimiento es medio raro y forzado, porque lo que parece es que se está desmembrando. O sea, si uno lo mira, esa articulación no parece real. Entonces, más que mover las piernas de esta forma, nos va a convenir que gire las piernas para que dé la sensación de que avanza con los pasos y que lo que se mueva sea todo su cuerpo. Entonces, este ya lo vimos, si quisiéramos mover sus partes ya lo acabamos de ver, vamos a eliminarlo. Y vamos a ver entonces la tercera opción, que ya no es ni mover todo el objeto, ni mover una parte, sino que gire en algunas partes y que se mueve el objeto. Bueno, y este va a ser el definitivo, el movimiento real. Eso es lo que vamos a construir ahora. Gracias. 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 Gracias.